¡Solo vosotros habéis sido elegidos para esta batalla! Lo que sentís en vuestro cuerpo es mi sangre. Os dará la fuerza de diez hombres y la velocidad de un halcón. Esta noche recurro a vuestro fiel brazo para expulsar a los infieles de nuestras tierras. Roban nuestro ganado, matan a nuestros hijos, violan a nuestras mujeres. ¡Que los ríos se inunden con su sangre! ¡Ay no! ¡Por el rey! ¡Por el rey! El rey tiene suficiente sangre con los que están luchando en los muros. Esto es una locura. Mujeres, niños. No sabemos que el rey coge lo que cree suyo por derecho. ¿Recuerdas quién te refugió a las portas del cartillo? Hablas de él como si fuera un rey. ¿Es el rey? Hay que apagarlo en los pies antes de que todo se nos vaya de las manos. Necesitamos a los humanos, ¿viste o no? Me he enterado de que tienes un doctor. La capacidad de prever el futuro. El rey dijo nada de prisioneros. A mujeres, deitos, son ganado. Para mí es una madre simple. Si pudiera haber herido, las cosas serían muy distintas. Y los buscarás en sus propios ritmos. Los exterminarás. No quiero que quede ni una sola vez. En esta noche, el rey Isaac morirá.